En español tenemos diferentes estructuras a la hora de describir una foto. Por ejemplo, podemos decir hay. Podemos decir se puede ver. También podemos usar parece que. A la hora de describir el tiempo, cuando estamos describiendo el clima, podemos decir hace, hace. Cuando describimos acciones usamos está, está. Finalmente podemos decir quizás, quizás. O tal vez, tal vez. Aquí tienes una foto y voy a leer algunos ejemplos. Hay varias personas caminando. Hay varias personas caminando. Se puede ver una iglesia al fondo. Parece que es un pueblo pequeño. Parece que es un pueblo pequeño. Hace un poco de frío. Hace un poco de frío. Una pareja está paseando un perro. Una pareja está paseando un perro. Quizás estas personas son turistas. Quizás estas personas son turistas. Quizás estas personas son turistas. Quizás estas personas. ¡Gracias!